La Casa de Campo Este patrimonio cultural, histórico y medioambiental de la Casa de Campo es un compromiso del Ayuntamiento con todos los madrileños. Pusimos en marcha el actual operativo contra incendios. Y gracias a este operativo hemos reducido la superficie media anual quemada en un 93%. Esto creo que es muy importante. Hemos reducido la superficie media anual quemada en un 93%. Garantizar verano tras verano que los madrileños puedan disfrutar de este pulmón verde es cosa de todos. Repito, de las administraciones, de los madrileños y de quienes nos visitan.